El pasado 22 de agosto en el Centro Cultural Ágora José González Echeverría se aperturaron dos salas, una en conmemoración de la Orquesta de la Provincia de Beto Díaz y la segunda en honor a los filarmónicos de la ciudad de Fresnillo. Hugo Jiménez Álvarez, coordinador del Centro Cultural, comentó que parte del trabajo museográfico y del acervo expuesto en las salas fue gracias a la familia de don Beto Díaz y parte de los integrantes del Sindicato de Músicos de Fresnillo quienes ayudaron en la clasificación, organización y trabajo museográfico para la exhibición. En estas dos salas tenemos la historia de la música en Fresnillo, que es un museo de los filarmónicos de Fresnillo de todo el siglo XX, desde principios y a finales del siglo XX las principales agrupaciones de todos los géneros musicales las encontraremos en este museo. Hay que decir que es un acervo muy importante que el Sindicato de Filarmónicos de la sección 39 facilitó una buena parte y otra tanto a los artistas que siguen vigentes con sus grupos musicales o como solistas. Una segunda sala es una sala dedicada a Roberto Díaz, don Beto Díaz y su orquesta de la provincia, con 70 años de trayectoria artística y bueno, pues me parece que es uno de los reconocimientos más importantes a uno de los músicos que llevó el nombre de Fresnillo allende las fronteras de nuestro estado. Ha sido reconocido por muchos años y hoy nos da mucho gusto tener aquí gran parte de su acervo fotográfico, discográfico, archivos, reconocimientos, instrumentos musicales que van a encontrar en el Ágora José González Echeverría. Finalmente, Jiménez Álvarez hizo extensa la invitación al público en general para visitar el Centro Cultural Ágora José González Echeverría. Recuerden que el Ágora González Echeverría está abierto de lunes a domingo. Los lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 7 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada es gratuita para estos museos actualmente y bueno, pues los esperamos, además de que conozcan diversas exposiciones temporales que tenemos en 24 salas, que son cada tres meses estamos renovando el acervo cultural aquí. Con información de Juan Carlos González para Canal 24.1 y 97.9 FM Radio Zacatecas.